Ajetatón, el horizonte de Atón. La nueva capital en medio de la absoluta nada que construyó a mediados del siglo XIV antes de nuestra era el faraón hereje, Akenatón. Una revolución religiosa que cambió de la noche a la mañana prácticamente los conceptos que durante generaciones y generaciones se habían asentado con mucha fuerza en la cultura faraónica. El culto al dios Amón, el culto funerario sobre todo a Osiris, desaparece y todo se centra en Atón, el dios Sol. Aquí, en este pequeño templo dedicado al dios Atón, en medio de la ciudad, hoy absolutamente arrasada por el paso del tiempo y por el paso también de diferentes vicisitudes históricas, Este templo, como digo, está construido al aire libre. No tenía techumbres. ¿Por qué? Sobre las razones. El sol estaba por encima de todo. Las ofrendas se dejaban sobre los pequeños altares distribuidos a lo largo y ancho de todos los patios. Todo mirando al cielo abierto. No había sacerdotes prácticamente. Se rehuía la tradición del culto Amón. Realmente desconocemos cuáles son las verdaderas causas que llevaron a Queratón a abandonar la ciudad de Tebas y trasladar la capital y el culto religioso como sede principal a este lugar en lo que hoy es la zona de Elminia, Telelamarna, en el Egipto Medio. Se ha hablado de las discrepancias con el culto Amón, que los sacerdotes de este dios tan importante de Tebas habían hecho acopio de grandes tesoros, de grandes poderes incluso en los mandos del gobierno y que el faraón se cansó de todo ello y quiso eliminarlos. Se ha hablado de la existencia de plagas, de pestes que asolaron a la zona del Alto Egipto de Tebas durante algunas décadas y que obligaron a que la administración subiera unos cuantos cientos de kilómetros al Egipto Medio. Realmente no sabemos cuáles son las verdaderas razones que llevaron a que Akenatón trasladara la capital a este lugar. La ciudad no fue prácticamente abandonada después de acabar los 17 años del reinado de Akenatón. La ciudad se siguió utilizando durante generaciones, incluso en época romana y constancia, del uso de este lugar como un enclave en donde vivían cientos de familias. Hoy, sin embargo, es uno de los lugares más fascinantes que se pueden visitar en Egipto. Prácticamente no hay nadie que se atreva a acercarse al calor y a la magia de este lugar. Desde aquí os lo recomiendo.